¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Alpha Expeditions. Yo soy Alex y bueno, hoy nos estamos yendo a una nueva expedición a uno de los lugares más lejanos, remotos e inaccesibles del planeta Tierra, el Ártico, o como otros lo conocen, el Polo Norte. Este lugar se encuentra al norte en la Tierra y es más que nada un océano congelado y no es un continente, como si lo es la Antártida, al sur. Dentro del Círculo Polar Ártico existen varios lugares y países como Alaska en Estados Unidos, la parte norte de Canadá, Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, las partes norte de Rusia, Suecia, Finlandia y, en este caso a donde vamos, Noruega. Específicamente un archipiélago llamado Svalbard, donde se encuentra el aeropuerto más al norte en la Tierra, a casi 2.000 kilómetros al norte de Oslo. O sea, se podría decir que prácticamente vamos a ir a la cima del mundo. Aquí no hay pingüinos porque ellos se encuentran en el sur, o sea, en la Antártida u otras partes del hemisferio sur. Y bueno, allá no hay osos polares, pero aquí a donde vamos sí hay osos y de hecho es el mejor lugar del mundo para verlos, donde se calcula que hay cerca de 3.000 osos polares y una población menor a 2.000 personas. O sea, sí, hay más osos polares que personas. Otra cosa es que en esta época del año son 24 horas de luz porque está muy al norte en la Tierra. O sea, ahorita no hay noche, pero por ahí de noviembre se mete el sol y no vuelve a amanecer hasta marzo, donde se llegan a alcanzar temperaturas de cerca de 30 grados bajo cero. Pero ahorita no nos va a tocar tan extremo, nos va a tocar un par de grados bajo cero. Estoy, la verdad, muy emocionado. Llevo un par de meses planeando esta expedición y muchos se van a preguntar cómo es la logística para preparar una expedición a un lugar tan lejano y remoto en el planeta. Primero vamos a llegar a Europa. Vamos a volar a Madrid, donde haremos una pequeña escala de un día y al día siguiente vamos a volar a Oslo. Ahí nos vamos a quedar un día y al día siguiente vamos a volar al aeropuerto de Longyear Baye, que es el aeropuerto de Svalbard y el aeropuerto más al norte en la Tierra. Aquí nos vamos a embarcar en un rompehielos, en una expedición de 10 días, donde vamos a estar fotografiando y documentando naturaleza, paisajes como icebergs y glaciares. Y animales como osos polares, morsas, zorros del ártico y, si tenemos suerte, ballenas, pelugas y hasta orcas. La maleta por una expedición así debe ser planeada con mucho cuidado y llevar solamente lo necesario. Pero hay que cuidar que no se nos olvide nada importante porque si no realmente la podemos pasar muy mal. Lo que haremos es vestirnos en capas. Como primera capa nos vamos a poner un underwear o ropa térmica. Después ropa de secado rápido, en este caso pantalones de senderismo y playeras dry fit. Después una chamarra tipo fleece, así es como se llaman. Luego una chamarra de pluma sintética. Y después por último, por última capa, tanto en la parte de las piernas como arriba, nos tenemos que poner ropa vortex o future light. Esto es ropa que es resistente al agua y te ayuda a mantenerte seco durante lluvia extrema por varios minutos. En este tipo de climas es muy importante siempre estar seco porque aunque ahorita que vamos no hace tanto frío, en climas tan extremos llevar este tipo de cosas literalmente marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Después en las manos nos vamos a poner dos capas de guantes, calcetines muy gruesos y por último lentes de sol porque muchas veces el hielo rebota en los ojos y eso puede dañarte la vista. Y por supuesto gorritos porque en la cabeza es por donde uno pierde mayor temperatura corporal. Igual para viajes largos es muy bueno poner la ropa así porque visualmente te das cuenta de que es lo que está llevando y que está faltando. Y aquí está Teddy el osito ya trae su traje de esquimal puesto. Equipo fotográfico voy a llevar una cámara Canon mirrorless R6. Varios lentes. Un telephoto 100-500 milímetros. Una cámara estabilizadora. Dos drones. Un tripié. Una GoPro. Y por supuesto filas. Así que vamos a empezar nuestro viaje porque estamos un par de días viajando para poder llegar a Svalbard. Así que hora de empezar nuestro viaje. Vámonos. Ahorita estamos volando encima de Estados Unidos. Vamos a sobrevolar todo el océano Atlántico hasta llegar a Madrid. El vuelo de la Ciudad de México a Madrid son unas 11 horas aproximadamente. Así que es un viaje largo y todavía queda pues un par de días de viaje para poder llegar al Ártico, al Polo Norte. Así que ahorita una lavadita de dientes y a descansar porque queda mucho tiempo de viaje. Bueno, pues ya llegamos a Madrid. Faltan como 17 horas para el vuelo a Oslo. Así que bueno, a disfrutar unas horas en Madrid para luego llegar a Noruega. Bonita escala en Madrid. Se siente padre regresar aunque sea una visita express. Un dato curioso de aquí de la Plaza Mayor es que durante la Guerra Civil era un lugar de ejecuciones. Así que hay una historia bastante ruda en este lugar. Son las 6 y cuarto de la tarde y estamos a 38 grados. Está muy pesado. Mientras tanto, ahorita en Svalbard está a menos 3 y nevando. Y ahora sí nos vamos para Oslo. En Madrid, Oslo son como 3 horas y media de vuelo. Estamos a 2300 kilómetros de distancia. Y luego de Oslo a Svalbard son otros 2000 kilómetros. Entonces todavía estamos más lejos, pero bueno, ya cada vez falta menos. Y ahí está nuestro avión que nos va a llevar a Oslo esperándonos. LAS VENASIÓN Y ahí está nuestro avión que nos va a llevar a Oslo. Y ahí está nuestro avión que nos va a llevar a las casas. Y ahí está nuestro avión que nos va a llevar a las casas. Ya llegamos a Oslo, cada vez más cerca de Sválvara. Vamos a estar aquí hoy y mañana, ahorita ya es bastante tarde, son las 8 de la noche, llegamos muy al norte y se mete el sol demasiado tarde, entonces hoy y mañana a disfrutar, ya venimos acá luciendo hasta suéter norueguito, claro que sí, y pues bueno, aquí está la ópera que es bastante famoso, vamos a rolar un ratito. Aquí nos lo está la valsa original de Contiki, vayan a ver esa película, es de una expedición de un noruego que cruzó desde Perú hasta la Polinesia Francesa para demostrar que así se poblaron esas islas, es una de las mejores películas que viste, está en Netflix y es un peliculón de verdad, vayan a verla, es una inspiración. Ahorita pues ya vamos a descansar un ratito, mañana pues vamos a pararnos temprano para aprovechar todo el día, nada más tenemos pendiente la prueba COVID y ya si la pasamos ya vamos a tener vía libre para llegar a Sválvara, así que ya cada vez más cerca y más cerca, ya estoy muy emocionado, pero bueno, a seguir la travesía. Y ahorita vamos a ir a la prueba COVID. Estoy terminando de organizar todo el equipo, cargando pilas, lo del dron y todo para qué. Mañana a primera hora volvemos a el Ártico. Ahorita ya estamos en Oslo y lo que vamos a hacer va a ser volar a Spitzgergen en Sválvara, en el Ártico. Uff, pues bueno, y ahora sí llegó el día. Vámonos para Sválvara. Oslo, Longyearbyen. Se siente muy raro estar en un aeropuerto sin cubrebocas. No es obligatorio si ves gente que lo trae, pero prácticamente nadie. Es la primera vez que estoy en un espacio así público sin cubrebocas, entonces se siente bien. Si me acabo de enterar, creo que vamos a hacer escala en un lugar que se llama Tromsø. Eso es muy al norte en Noruega, pero todavía es masa continental. O sea, no es como Sválvara, que ya es un archipiélago en el norte, que está separado de Europa. Entonces vamos a volar Oslo, Tromsø, Tromsø, Sválvara. Wow, y este aquí es el avión que nos va a llevar a Sválvara. Vamos a cruzar en avión todo el mar de Noruega y el mar de Groenlandia hasta llegar a Sválvara. Como que siento que venimos rozando las montañas. Wow, pues ya llegamos a Tromsø, que lugar tan hermoso. No manches, se siente cañón el frío, ¿no? Y pues ya vamos ahora sí al último vuelo para poder llegar a Sválvara. Aquí Tromsø es uno de los lugares que más quiero venir en la vida. Por lo menos ya me tocó verlo. Hace frío, estamos ya como a 3 grados, ya estamos muy al norte en la tierra. Pues esto ya es parte del círculo polar ártico. Y ya se ven mucho las montañas todas nevadas aquí al fondo, frente de nosotros. Pago que ganas, tendrían que quedarse aquí un par de días. Será en otro viaje. Escala muy breve. Y ahora llegamos de regreso al avión para abordar el mismo vuelo, ya para llegar a Sválvara. Venimos volando sobre el mar de Groenlandia, ya estamos muy cerca de llegar a Sválvara. Madre es el frío. No puedo creer dónde estoy llegando. Hasta el aeropuerto Sválvara, aeropuerto de Longyear. ¡Wow! Estamos ya oficialmente en el Polo Norte. Madre de Dios la vista. No lo puedo creer. Acabamos de ver tres morsos en el mar, nadando. No lo puedo creer.